¿Qué? ¿Puedes coger un poco? ¿Dónde está el trombo? ¿Qué? ¿No? ¡Jajaja! ¿No lo puedes hacer más? ¿No? ¿No? ¡Nooo! Es que aprovecha... ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas a mí? ¿Ya? ¿No? ¿Terminaste? 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 ¿Qué es la llamada? ¿Qué es la llamada? ¿Qué es la llamada? ¡Mamita! 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 ¿Qué es la llamada? ¡Qué guay! Déjala ir, hija! ¿Qué es su número? ¿Llámada? Acá serían cinco minutos, serían... ...1.250 Con gusto ¿Qué es la llamada? ¿Señor? ¿Cómo está el foto a pagar el bien? Bueno. ¿Al baño otra vez? ¿Y esto? $350, $500 y $10 ¿Y esto que hace en el piso? Es que tengo una niña que le está rogando a otra que no se vaya, que está pura cañecita. Claro que sí. De cual quieres. Hay menta, fol, chicles. ¿Cuántos? A doscientos. ¿Cuántos? Tres. ¿Cuántos? ¿Cuántos?